Nuestro cantón se prepara para vivir al máximo las fiestas patrias en celebración del 198 aniversario de independencia. Tibás estará cargado de mucho folclor, música, talento y por supuesto de mucho amor por nuestra querida Costa Rica. Lo que queremos nosotros es arrancar el fin de semana completo con actividades artísticas, folclóricas, culturales, traer cultura al parque de Tibás, traer la mayor cantidad de grupos de expresiones diferentes de lo más divertido que podemos encontrar en la gama cultural para que desde las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche el centro de Tibás se convierta en un centro cultural. Las actividades inician este sábado 14 de septiembre con el recorrido de la antorcha cantonal a partir de las 4 de la tarde, donde todos los vecinos podrán participar. Los corredores deben de confirmar al correo prensa arroba munitivas punto go punto cgri, mientras que los cleteros deben de escribir al teléfono 85 01 09 91. El recorrido inicia al costado este de la municipalidad y finaliza en el parque central del Cantón. También a las 4 de la tarde estará una presentación de marimba en el parque a las 4 y 30. Las autoridades recibirán la antorcha nacional en la escuela José Sucre para continuar su recorrido. Hacia el parque a las 5 y 30 tendremos presentación del grupo folclórico Dikis. A las 6 de la tarde la entonación de nuestro hermoso himno nacional. A las 7 de la tarde desfile de faroles con la banda comunal de Colima y Mascarada. Y concluimos a las 7 y 30 con la obra de teatro Leyendas del Río Virilla. Para el domingo 15 de septiembre los desfiles saldrán a las 8 de la mañana de la estación de bomberos, por lo que hacemos un llamado a los conductores a respetar los cierres de vías en las rutas aledañas del desfile, los cuales serán en los alrededores de la calle principal desde los bomberos hasta la municipalidad y de ahí hasta el más por menos. Al concluir los desfiles la banda municipal de Tibá nos deleitará con un conciertazo en la tarima principal. Queremos invitar a todas las personas que nos están viendo en este momento. Desde las 4 de la tarde incluso tenemos una antorcha interna que va a ir por todos los barrios de Tibá, donde van a ir corredores, gente en bicicleta, donde vamos a compartir por más de dos horas por todas las zonas. Los invitamos desde acá también. Pero también en el parque de Tibá, desde las 4, vamos a tener grupos folclóricos, baile, teatro. Tenemos también el desfile de faroles. Así que queremos invitar a toda la pobrecita a Tibá, seña, para que nos acompañe. Así que ya sabe, disfrute con toda la familia de estas fiestas cívicas. Nuestro cantón se cobijará con la hermosa bandera tricolor. Y vivamos de este privilegio de ser independientes. ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Tibá! La Costa Rica la llama, la suiza centroamericana.